El fiscal que intentó tachar de falsos a los testigos de cargo contra Luis Alfredo Ramos viajó entre Pereira y Medellín por cuenta del hijo del procesado, según quedó en evidencia en la primera audiencia pública de su defensor, por el caso del llamado cartel de la toga. Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, le compró un tiquete al fiscal José Umbarila, el mismo que acusó de falso testimonio a dos testigos que declararon contra su padre. Él también es candidato presidencial y uno de los más cercanos aliados de Álvaro Uribe. Este señor Leonardo Pinilla conversaba con un top contacto llamado Esteban Ramos. La compra de esos tiquetes se descubrió en la primera audiencia contra Leonardo Pinilla, el abogado del cartel de la toga recién llegado de una cárcel de Estados Unidos. Mientras Leonardo hablaba con el doctor José Umbarila, Pinilla hablaba también con Esteban Ramos a efectos de la compra de esos dos tiquetes. Pinilla le remite vía WhatsApp una foto al fiscal Umbarila de la compra del tiquete Pereira Medellín. Esa foto también aparece en la conversación entre Leonardo Pinilla y Esteban, el hijo de Luis Alfredo Ramos. Nos vamos a dar cuenta que esa imagen que le remitió Pinilla a ese fiscal Umbarila de la compra del tiquete, a su vez también la tiene con esa comunicación con Esteban Ramos. Los dos testigos que el fiscal Umbarila declaró falsos siendo verdaderos son el asesinado Carlos Areiza y Mauricio Palacio, quienes declararon que Ramos tenía nexos con paramilitares. Tanto Leonardo Pinilla como Esteban Ramos tendrían interés en los procesos que llevaba el fiscal Umbarila contra los testigos Areiza y Palacio, Pinilla por ser abogado de Luis Alfredo Ramos y Esteban por ser el hijo del exgobernador. Y aunque del contexto de las comunicaciones pareciera que no fue Leonardo Pinilla quien lo compró, sino Esteban Ramos. Esteban Ramos le dijo a este noticiero que sí compró el tiquete para que el fiscal José Umbarila viajara de Pereira a Medellín y que lo hizo siguiendo la recomendación del abogado de su padre, del que dice probablemente era Leonardo Pinilla. Siguiendo la recomendación del abogado y amparado en los derechos de la víctima y el apoyo que ésta puede brindar al fiscal en protección de sus intereses, recomendó que le comprara por única vez un pasaje en la ruta Pereira a Medellín para que pudiera lograr acudir a la audiencia contra los falsos testigos. Según la conversación de mensaje de texto que tiene la fiscalía, Esteban Ramos también le envió un conductor al fiscal Umbarila a su llegada a Medellín. Esteban Ramos le dice a Pinilla al fiscal Umbarila lo va a recoger Jorge Cárdenas. El hecho es relevante por lo que dijeron los dos testigos contra Luis Alfredo Ramos. El asesinado Carlos Enrique Areiza relató ante la Corte Suprema la existencia de un video grabado por él mismo de una reunión entre el ex jefe paramilitar Vicente Castaño y Luis Alfredo Ramos. Por su parte, Palacio asegura que fue el conductor que llevó a Ramos a una reunión entre paramilitares y congresistas en la finca Bellanita, en Bello, Antioquia.